Mi nombre es Agustín Sazón, soy el director del área de Innovación de Producto y Comunicación de la empresa Redo. Y ante la pregunta de qué le diría a un estudiante, a un innovador o a cualquier ser humano, ya te diría, que no se acostumbre a lo que no le gusta, que busque cambiar lo que le molesta y ese cambio se puede lograr en todo momento y todos los días. No necesariamente en su trabajo, no necesariamente con sus vínculos, no necesariamente cuando va al gimnasio. En todo momento uno puede de alguna manera construir la huella que quiere dejar.